Hola, saludo con mucho cariño al pueblo de Tlaxcala. Hay muchas cosas por las cuales nosotros debemos sentirnos orgullosos de ser tlaxcaltecas. Nuestra historia, nuestro glorioso pasado, pero también la paciencia de nuestros creativos en cada una de las artes que se desarrollan prácticamente en cada uno de nuestros pueblos. El talento que durante años en Tizatlán sus artesanos han hecho de la madera la creación y el arte más valioso que hoy se refleja en los bastones, en las máscaras, en este colorido de nuestros carnavales. Por eso y mucho más, visita Tlaxcala, conoce Tizatlán, conoce su arte y ven y enamórate de nosotros, porque por eso y mucho más, Tlaxcala, eres grande. Mi nombre es Ricardo Molina Sarmiento, cuarta generación de mi familia en la talla en madera, aquí en San Esteban Tizatlán, Tlaxcala. El tiempo que lleva mi familia en la elaboración de máscaras es de 28 años y somos una familia de cuarta generación de talla en madera, con los artículos tradicionales de recuerdos, de tallas, aquí en San Esteban Tizatlán. La utilización de máscaras en el estado de Tlaxcala se remonta aproximadamente documentado a partir del siglo XVII. La finalidad de utilizar las máscaras en Tlaxcala fue el anonimato, ya que durante esos carnavales también se utilizaban las consignas hacia la autoridad, entonces pues convenía el anonimato para prevenir ciertas sanciones. Los materiales que utilizamos para la elaboración de una máscara van desde colorín, ayacahuita, cedro y hasta papel ahorita. El proceso de elaboración de una máscara va desde la talla, con los diseños variados que llevamos, máscara lisa, lisa con bigote, la de pelo con bigote, la barbona y las especializadas. De ahí nos vamos a, ya que está lista la talla, a una base de preparación que realizamos con un entelado principalmente, puede ser organdil, tin, lino, tussor, ese se pega y se aplica con cola de conejo. De ahí también continúa con la base de preparación, que es blanco de España, con cola de conejo, para dejarle una superficie tersa y lista para el encarne, que puede ser también con acrílico, o con anilinas, puede ser con lacas y con óleo. La escala en tres palabras, orgullo, familia y tradición. La escala en tres palabras, orgullo, familia y tradición.